Cumbia, cumbia, saco ¡Fueba, saco! ¡Oh, salud! Con la sonora hechicera Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero sí que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero mío usted no es Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin pedaz Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ella le frena Pero mientras llegue el día, me imagino de que es mía y más que amo cada vez Aprovecho tiempo y vida, que su amor a escondida no dejamos ya querer Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de andar, de andar así sin pedaz Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ella le frena Goza mi negra, con el sabor, de la sonora, hechicera Sé muy bien que sus papás, así más le pedirán, que me deje de querer Noche a noche rezarán, día a día le dirán, que eso que hace no está bien Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin pedaz Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ella le frena Y quizás hasta querrán, que me lleve para allá, la tristeza de una vez Daño yo no le hago a verle, con amarle, con tenerle más que daño le hago un bien Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin pedaz Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ella le frena ¡Ahhh! 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 ¡ hechicera. Actividades, ¿dónde van a estar? Contame. Bueno, este día nos trasladamos. Hablemos por favor del pelo rápidamente. ¿Qué me dijiste antes de entrar al aire? Que si me suelta el pelo, me quedaba como el de ella. Pero ella me dijo que no, le va a quedar como el de Edwin, pero por el color de piel. Bueno, ¿a dónde va a estar tocando? Bueno, queremos agradecer a toda la linda gente que siempre está ahí contratando a Sonora Hechicera. Este día nos vamos para Aguachapán con el show de Elvia la hechicera y aquella también trabaja como solista, Edwin. Ah, excelente. Entonces este día ella se traslada para la Feria Ganadera de Aguachapán. ¡Aplausos para Elvia! ¿Y otro toque? ¿Qué pasó? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, queremos invitarlos a todos a que sigan ahí a través de las redes sociales a Sonora Hechicera. Ahí estamos publicando en los diferentes eventos que vamos a tener. Hablábamos por ahí tempranito que tenemos una serie de eventos y, lo voy a decir, eventos políticos que también se están llevando a cabo a las aperturas de campaña, a los cierres de campaña. Entonces, casi no, güey. Redes, teléfonos, ¿cuáles son? A través del Facebook, Sonora Hechicera, YouTube, Instagram y a través del WhatsApp, 7101-4710. Ahí pueden obtener toda la música de Sonora Hechicera. Ok, vamos a ir bailando porque después de la pausa viene Soul Train, que no vencemos, que no la música. Y con más sentimiento, la puta sabrosura. Si eres borracho al amanecer, sé que has dormido con esa mujer Lo echaste a perder, que tendrá ella que no tenga yo Si tu pasita es un hito de amor, ya sé lo que pasó Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros Ni tiendo la ropa ni lavo cacharros Que el trago antes de maltrato, ya no puedo más Quédate con ella, porque estoy obligada Que planche tu tamiza, que te acompañe a mí, para que te haga la tosada Quédate con ella, ya vete pa' su casa Y pídele pa' ella, pa' ver si a ella el arroz se le pasa Y con la pura sabrosura, el día hechicera El maldito, porque algo me sirvió Ahora que la segunda apareció, de ti me salvo yo Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros Y a ella el arroz se le pasa Si regresas por mí, te lo juro, te mato Te quemo la ropa, el reloj, los zapatos Que el trago antes de maltrato, ya no puedo más Quédate con ella, porque es muy obligada Que planche tus camisas, que te acompañe a misa Que te haga la tosada Quédate con ella, ya vete pa' su casa Y pídele pa' ella, pa' ver si a ella el arroz se le pasa Te irá mejor con ella, tragando pa' ella y limpiando la casa Te lo dije